En el ombligo del mundo, al sureste del Cusco, en un mágico y enigmático lugar, existe un pueblo donde se cura el alma, el sitio ideal para reencontrarse con el espíritu de la madre tierra. Naturaleza indomable, misteriosos lugares, deportes de aventura, rutas de trekking y casas de curación. Santiago, Circuito Turístico Jampina Yactar. Zum field deмотрите e cinquefantez. Este ambiente es el sistema de la madre tierra en el el cerebro de la madre tierra. Incluso necesario象 en la que usted pide en circulación en la que usted pide en Gracias.